11 y 11, a pedirle un deseo. Muy bien, deseo. Sí, sí, se abre un portal, ¿no? Sí, se abre un portal. Hay que dolar la espalda. Sí, Fabricio Ballarini se está pegando a la cabeza contra una esquina de una mesa. Está bien. No, ¿qué? No sé. ¿Lo dijiste al aire? Ah, porque le estoy preguntando por qué te está tocando un pecho. No sé. ¿Sucedió esto? No sé. Bueno, se lo realizó. A veces uno se coloca porque está ahí. Llegó. Ya son 11 y 12, ya se la perdieron de pedir. Está Dari Gergo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, estaba concentrado en pedirme el deseo. ¿Qué pediste? No te puedo contar, boludo. Sí. Ah, esa mentira. Igual no se cumple, es lo mismo. Vos porque no decías nada, querido, se cumple. Sí, yo decía que me dejó doler la espalda, no pasó. Bueno, pero dale tiempo también. Porque lo dijiste, boludo. Pero ya son las 11 y 12. Ya son las 11 y 12, ¿cuándo es? No, dale tiempo. Vale, tenéle fe. Pasa un tiempo hasta que se cumple. Hola, Lili. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bien, soy el boludo que viene después de Rolón, ¿no? ¿Y sabés cómo nos damos cuenta de que viniste? ¿Cómo? Porque tenés esta apertura, mira. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los e-sports y gaming en perros de la calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica. La misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. 11 y 13, no pidas deseo ahora. Ya está. No pidas nada. Ari Hergot. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, vengo a responder una pregunta que me hicieron muchas veces y que tiene que ver con... ¿Cuánto tiempo? Con tu vida sexual. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar crecerte la barba? En realidad me preguntan, ¿hace cuánto? ¿Vendés contenido? Claro. ¿Qué? Ese debería, ¿no? Sí. ¿Te vas a seguir tiniendo rubio? Ahí me gustó la botiqueta, ¿eh? Sí. Se queda muy bien. ¿Qué onda hacer el padrastro a un adolescente? Puta, qué le pasa. ¿Qué te preguntan? Tengo que responder esta pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Por qué te fuiste en forma de Mario Donnell? Gracias, Sofía. ¿Cómo es Coscú? Bueno, por ahí va, si querés, porque la pregunta me hace mucho, es ¿por qué los youtubers y streamers hacen eventos de boxeo? Me lo preguntan un montón de veces. ¿En qué contexto te lo preguntan? La gente te para en la calle, te lo mata por DM. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La velada, ¿qué les pasa a los youtubers con el boxeo? ¿No pueden jugar un picadito? O sea, ¿por qué si quieren cagar a piña? También lo hacen, pero bueno. Quizás traigo una columna que por ahí los remonta, si querés, un poquito de historia de por qué los youtubers, los streamers se colgaron tanto de esto. Y también quizás tiene que ver con el boxeo, Sofía, porque el boxeo como deporte, ¿no? Y la falta de figuras y la falta de estrellas que evidentemente tomaron a gente que ya tiene, su gente, ¿no? Su comunidad y por eso son tan exitosos. ¿Por qué traigo este tema? Porque obviamente, no sé si saben, pero en el mes de diciembre se va a hacer una velada, un párense de manos, un evento realizado por Luquitas Rodríguez aquí en Argentina. Primera vez que, no sabía. ¿En el Movistar Arena? Exactamente, ¿viste? ¡Pah! En realidad, hasta donde yo sabía, no estaba del todo confirmado si era Movistar Arena, si era Luna Park. Querían hacer el Luna Park porque era un evento, imagínate, ¿no? Los boxearon en una parque espectacular. Claro, que hace reír él. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué iban a organizar eso? ¿Se subió? Claro, bueno, fueron, estuvieron en la velada, vieron que evidentemente es algo que funciona y mucho. Y yo les traigo un poquito de historia, si quieren, para empezar a pensar por qué los youtubers y los streamers empezaron a volcarse a este deporte. Primero de agosto del 2017, y vamos a los que estén ahí con pantalla a mano, van a ver. Primero de agosto del 2017, en Reino Unido, se enfrentaban los youtubers británicos Joe Weller, 5 millones de suscriptores. Y Theo Baker, 800 mil suscriptores. Ellos eran amigos, pero dijeron, vamos a pelearnos, vamos a subirnos un ring, peleamos un poquito y lo subimos a YouTube. Era más una cosa de creación de contenido. Pero ahí apareció otro youtuber que se llama KSI. KSI dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra... No es FMK. No es FMK. KSI. En este caso es KSI. Tampoco es ICIA. Tampoco. Tampoco es loco. 20 millones de suscriptores tiene este muchacho, este morocho. Y él dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo le peleo al que gana. Ganó Joe Weller. Entonces ahí fueron a pelear ese evento. Este es el primer evento, te diría, que la gente se empezó a dar cuenta. Che, loco. Algo pasa cuando los youtubers se paran de manos, por así decirlo. ¿Solo esa pelea? Sí, a partir de esta pelea... ¿Solo esa pelea o hubo un evento con más peleas? No, no, no. En este caso hubo esta pelea sola. La verdad que fue muy, pero muy bueno. Y fue el 2018. Fíjate que no hace tanto tiempo, ¿viste? No hace tanto tiempo, pero bueno, el 2018 empezaba todo este fenómeno. ¿Qué hace ahí? Se proclamó vencedor de la pelea. Ganó por un knockout técnico. Como ven, ahí pelean con cascos, ¿no? Los famosos guantes más grandes. O sea, un poco lo que vimos también en la velada, ¿viste? Donde están un poquito más protegidos porque son amateurs, ¿viste? Los peleadores. Pero el muchacho este está queriendo noquearlo. Sí, 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 por supuesto. Porque estos sí se odiaban. Había mala onda. Y ahí empezaron a ver algo, que es que cuando uno... Primero es hateado por mucha gente. Por ejemplo, KSI es un tipo muy bocón, ¿viste? Entonces, obviamente, mucha gente quiere que lo caiga la trompada, ¿no? Y además también tiene sus seguidores, por supuesto. Lo mismo pasa con los hermanos Paul, Logan y Jake Paul, de los cuales vamos a hablar ahora. Uno de los Paul no había sido cancelado porque hizo un video... Claro, sí. ¿En China? En Japón. En Japón, en el bosque ese donde hay suicidios. Él mostró precisamente un cuerpo colgado. Ah. Entonces fue muy cancelado. Claro. Ahí, de hecho, fue... Me encanta. YouTube le bajó los videos. No, exactamente. Entonces ahí empezó a perder mucha gente. Claro. Y encontró en el boxeo la manera de reinventarse, ¿no? Mirá. Ahí, bueno, la pelea de KSI que vimos recién tuvo un pico de 1,6 millones de espectadores, más de 20 millones de visitas. Fue una locura. Ahí, evidentemente, se dieron cuenta que esto funcionaba. Sí. KSI, entonces, retó a los hermanos Paul, ¿no? Y ahí estamos viendo la pelea con... En este caso estamos viendo la pelea 2, ¿no? KSI contra Logan Paul. Hicieron dos peleas porque, obviamente, la primera empataron, ¿no? Ah, mirá. Y la solía. Entonces, bueno, vamos a pelear dos veces. Boxeo. Sí, exactamente. No lo entenderías. Arreglando resultados desde que se inventó. Ajá. Lo que también pasa es que se mezclan muchos mundos, ¿no? Porque, bueno, el streamer tiene la capacidad de llegar a, no sé, al mundo del deporte, de la música. Entonces, bueno, como pasaba también la velada, entran con músicos. Claro, claro. Hay muchos shows. Ya músicos que también tienen su propia gente y que querés ir a ver esos shows. Obvio. Y claramente detrás de todo está la fantasía de ver a dos personas pegándose. Por supuesto. Por supuesto. Y ver al que te cae mal siendo cagado a piñas. Exactamente. En este caso tienen muchos hits los dos. KSI y Logan Paul. Lo que hicieron fue durante ocho meses ir preparando esta pelea. Preparando, ¿viste? Es encontrándose en diferentes gimnasios. Decir yo te odio, te voy a matar, que esto, que lo otro. Amagar que se van a pelear. No, todo eso. Que lo vimos que ellos con Mohamed Ali hace tanto tiempo. Claro, algo muy de boxeo. Eso es bien del boxeo. Claro, pero que hemos perdido, ¿no? La verdad que no vemos tanto eso en el boxeo. Ahora no hay tanto. Todo es el folclore. Exactamente. Pero porque me parece que no hay tanto boxeador carismático. Ahí está. ¿Cómo salió esa pelea? Por ahí el carisma pasa por otro lado también. Esa es una pelea o no Logan Paul. El boxeo. Si te vas a sacar a piñas con alguien, boquea un poco. Es divertido. Es lindo. Creo que hay de lo cultural un poco que no. No sé si da tanto. Claro. No sé si tiene que ver con el carisma. ¿No? ¿Qué? No sé. Si sos carismático, pero no te representa la manera de boquear o de buscar al otro. ¿Qué boxeadores carismáticos hay hoy? Que vos digas, esto es un personaje. No, no sé, pero digo, para mí no tiene que ver simplemente con boquear o decir al otro que va a terminar pidiendo por favor que pares el carisma en el carisma del boxeador. No, pero sí hay algo de cuando te prestás vos al espectáculo extra deportivo que sí tiene que ver con el carisma. Pero ahora para mí está más con algo que te represente. Si te prestás al espectáculo, pero no es algo que te representa. Bueno, por eso. Entonces a nadie lo representa prestarse al espectáculo. No, no es que no representa prestarse al espectáculo, pero de una manera más genuina. Y si no te identifica decirle al otro o denostar al otro o bardearlo tanto antes de una pelea, no lo haces. No, no lo haces. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Entiendo que es una exigencia de la industria. O sea, esa cosa de que se picanteen porque le pone color y le pone sazón a la rivalidad. Pero no es que en vez de eso hacen otra cosa que sumer al espectáculo. Claro. De hecho, ¿vos sabés que hace poquito funcionó en la pelea de Rayan García, Jerbonta Davis, que es una de las peleas más vistas en el último tiempo? ¿Qué pasa? Rayan García lo que hizo fue, te diría que se convirtió en un creador de contenido, más que un boxeador. Obviamente es un boxeador muy bueno, pero compartió todo su entrenamiento, compartió todo eso. Recién veíamos esa pelea de KS y Logan Paul, si le llamaba un poquito la atención, no tenían cascos. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿sabés qué? Vamos a ser la profesional. Tuvieron que conseguir los dos una licencia de boxeador profesional. Hay un seguro ahí. O sea, si te pasa algo, te lastimás. De hecho, en esta pelea, en esta velada, hubo siete peleas. Esta fue la pelea central, dos youtubers, y antes pelearon dos boxeadores profesionales por títulos del mundo. O sea, una cosa muy loca. Y lo interesante es que tomen nota estos números. 85 millones de dólares de ganancia. Solamente pago por evento. O sea, la gente que quiso ver esto pagó y se ganaron 85 millones de dólares. Y también tengamos en cuenta esto. Logan Paul, su fortuna está estimada en los 57,4 millones de dólares aproximadamente. Hicieron una medición y vieron que 38 de esos 57 provienen del boxeo. ¿Viste? O sea, los hermanos Paul evidentemente encontraron ahí un negocio mucho más redituable que ser creador de contenido. O sea, es una evolución. Todo esto lo hizo creando contenido. Exactamente. Sí, sí. De hecho, fueron de los creadores de contenido. Ahora son dueños de marcas también. Tienen una marca de una agua, creo que se llama Prime. Este, ellos también son dueños de esos. Dos creadores de contenido. ¿Quién ganó esto? Esta la ganó, ahí está. Ah, ahí está clarísimo. Exactamente. KSI, obviamente hubo, hubo revanchas. Y es interesante, en caso de estos dos. Y si ganas 85 millones de dólares con algo, necesito pelear mucho más. Y sí. No, de hecho lo que hicieron ahora, tanto KSI, que ya les reitero, son creadores, nacieron como creadores de contenido, ¿sí? Como reaccionando videos. Sí, haciendo vlogs. Bueno, ahora los dos son promotores de boxeo. KSI tiene su propia liga, su liga de youtubers, junto con otro promotor, ¿no? Y tiene su, ya te digo, su liga, en la cual todos los viernes boxean youtubers, tiktokers. Y Logan Paul fue por el lado de, soy promotor, pero de peleas profesionales. ¿Caseta 2 se llamaba el chico? No. KSI. Ah. Igual lo pueden ver ahí, a través de KS2, si tenés una pantalla a mano. Y si querés, vamos con algunos casos más, ¿no? Estos, obviamente, son los más emblemáticos. Obviamente, llegó Mayweather, Mayweather, que huele el dinero. ¿No? De Floyd Mayweather. Como le gusta la platita, ¿eh? Exactamente. Sí, claro. Vio que con Logan Paul había una historieta. Entonces, obviamente, peleó Mayweather con Logan Paul, diciembre de 2018. ¿Te acuerdas? Debería haberlo matado. Debería haberlo matado. Sin embargo, no pasó. ¿Viste? Le pegó unas cuantas piñas, pero bueno, ahí quedó. Pero le perdona la vida, porque un boxeador profesional, por más entrenado que estés, te tiene que liquidar. Claro, totalmente. Bueno, desde el 2021 vio el negocio. Hizo un combate, como decías, contra Logan Paul. 65 millones de dólares solo para Mayweather. Hubo en esta pelea. ¿No? Entonces, a partir de ahí, él hace este tipo de eventos, ¿viste? En los cuales enfrenta a boxeadores que no son boxeadores, ¿no? A creadores de contenido. Y, obviamente, en cada una gana un montón de platitas. Igual, el costo es altísimo. Porque tenés que entrenarte un montón. Sí, sí, claro, claro. Y poner el cuerpito y comerte un par de bifes. Para mí, si sos boxeador profesional, el costo es bajísimo. Claro, claro. Si sos boxeador profesional, subirte con un muñeco de estos. En este caso, ¿sos creador de contenido o no? No, no. No, no. Solo desde ese lugar. Ni hablar. O sea, pero yendo a Mayweather, que es el que tiene que subirse a hacer eso, es plata que le están regalando, básicamente. Acordate que él estaba retirado igual, pero bueno. Sí, está bien. Es algo de lo que está acostumbrado. Sí, pero... Es como andar en bicicleta. Igual, está jugando con tiki-taka. Jugando al fútbol 5 con tus amigos es como Tachero en Dragita. Sí, obvio, obvio, obvio. Tenemos un par de casos más. Si querés, vamos a ver el Creator Clash. Está bueno el formato. Batalla de plataformas. Youtubers contra tiktokers. Y medio como que sumás para tu equipo. ¿Y cuál es el juego? No, no. Se casan trompadas. Se casan trompadas. ¿Y juegan al Tetris? El equipo de youtubers contra el equipo de tiktokers. También sin cascos, veo. También, exactamente. Sí, porque ahí la onda es ser... Pero fíjate que los guantes son grandotes, muy grandes, ¿no? Son casi de videojuegos. Y los muchachos son chiquitos. Exactamente. Sí, hay diferentes pesos igual, obviamente. Y vamos al caso de la velada del año. Si querés, vamos a ver la velada del año 1. Quiero que vean cómo se veía la velada del año 1. Sí, claro. Comparado con lo que vimos hace poquitos días. ¿Dónde se hizo también un estadio? Se hizo en un estadio chiquitito, tipo en un microestadio. Tuvo una media de espectadores de un millón y alcanzó un pico máximo de 1,5 millones. Fíjate lo que era, ¿no? Una cosa bastante más casera. Claro. No había público, ¿no? Y esto obviamente se transmitió por el canal de Ibai. La velada 2 subió a 2,4 millones, pico de 3,3 millones. Fue el año pasado. Y como vimos hace poquito, la velada 3, 3, ¿te acordás, no? 3,499, 999, casi 3,5. Y una persona más. Claro. Nadie más, solamente. Exactamente. Así que fue una media de 3 millones de espectadores. Obviamente va a seguir las veladas. Probablemente Ibai dijo que haga una más y se acaba, ¿no? La velada 4 y listo. Mira. Y el último que tenemos para mostrarte es la Stream Fighters 2, porque es el primer evento que se hizo en Latinoamérica. Me gustan nombres. Stream Fighters. Stream Fighters. Ahora se va a hacer el Stream Fighters 2. Va a pelear un amigo nuestro, Brunenger. Dijo que va a pelear, así que ahí lo tenemos. Mirá, Brunito. No se lo veía. Muy picante a Brunenger como para pelear. Se está empezando a preparar. Va a pelear ahí contra Pelicanjer. Brunenger, Pelicanjer. Buen nombre. Es miracular. Bueno, este evento está organizado por West Cole, que es un creador de contenido colombiano, Medellín. Se hizo récord de stream más visto en la historia de Twitch Colombia. Más de 3,4 millones de views durante la velada. 160.000 personas en directo en Twitch. Evidentemente... Es lo que siento como que si vos querés hacer un negocio basado 100% en lo que otro ya hizo y le funcionó, no debería funcionarte tan bien como al otro, porque es algo que ya se hizo y funcionó en otro. No es que lo podés replicar. Sin embargo, en este caso, parecería desafiar toda lógica porque funciona. Total, total. Bueno, si nos preguntamos por qué, obviamente a pasar es que todos los números, evidentemente los números marcan que funciona, está claro, ¿no? Eso evidentemente no te di ningún número que sea un fracaso. No, no, entre viewers y guita, está clarísimo. Sí, y en todo caso lo que nos podemos preguntar es qué funciona en cada lado, porque por ejemplo en Estados Unidos funciona el pago por evento. Nosotros no pagamos ni casualidad, nada, está claro, ¿no? No, acá se hay que pagar para verlo, pelear a Coscu. Ahí funciona. Después lo veo en algún lado. Claro, funciona nueve dólares, ocho dólares, siete dólares, depende, ellos van y lo pagan. ¿Qué funciona en España? Y en España funciona que toda la gente paga a través de suscripciones mirando Twitch, ¿viste? Eso no estamos viendo esos números que hizo Ibai mientras hacía la velada. ¿Cuánta gente se suscribió para hablar en su chat? Hay un montón de guita porque funciona en España, no funciona en Argentina. La gente no te deja tanta guita con las suscripciones de Twitch. ¿Qué funciona en Argentina? Y hacer eventos. Hacer el evento y pagar la entrada. Y aparte no voy a pagar para comentar. Si tengo que pagar para comentar, bueno, no comento. No comentás, pero la generación, esta generación sí. No, pero me parece que es, no sé, en Argentina igual estos números deben existir, claramente. Sí, sí, sí. Están en algún lado. Sí, 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 obviamente. Pero por eso te digo, aquí en Argentina lo que funciona evidentemente son los eventos, la gente sí paga por ir a un evento, está claro, ¿no? Vas a Movistar Arena. Vas a agarpar la presencialidad. Garpás y ir a ver una velada, ir a ver un evento durante X cantidad de horas. Eso funciona. Entonces, por eso, cada cosito, cada evento se va adaptando a las necesidades de cada mercado y evidentemente funciona. Bueno, ¿cuánto hacemos la de Urrana Play? Me encantaría. Siempre decimos lo mismo. Y al final no, ¿no? ¿Quieres pelear? Y que hagamos una opinión. Hoy te gano. Con una mano. Hoy me haces mierda. Con una mano en la espalda, te gano. Te volteas. Pegas así en la espalda. Gracias, Ari. Chau, chicos. Chau, querido. Movistar Fibra te llevó a más velocidad. Y sin interrupciones, al mundo de los esports y el gaming. Y sin interrupciones, al mundo de los esports y el gaming.